Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. Yo sé que van a alucinar esta chaqueta, pero es que la amo muchísimo. Bueno, hoy estoy muy contenta porque hoy festejamos que este canal cumple un año, bueno, así son dos, un año de estar vivo. Para mí es increíble, hay muchas cosas que quiero contarles y decirles. La primera voy a empezar como por las razones más egoístas, pues estoy muy contenta y muy orgullosa de mí misma, porque he logrado trabajar en este canal un año entero. Yo soy una persona súper inconstante, dejo las cosas abandonadas, dejo todo a medias, ah, viene la basura, ajá, pues dejo todo a medias, medio lo hago, medio no, y empiezo a sabotearme y a decirme, ay no, claro que tú no sabes nada, claro que no lo vas a lograr, pero pues lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y estoy muy contenta porque cuando inicié este canal tenía mucho miedo, mucho miedo de qué van a decir mis compañeros de la carrera, qué van a decir mis profesores, qué va a decir la gente del internet. Tenía miedo que la gente del internet me insultara. Sí me han insultado, pero ya aprendí a lidiar con eso. Ahora eso lo les pongo, cuando me dicen que no sé de lo que hablo, les pongo el link de la canción de A Mis Enemigos, de Valentín Elizalde, y ya con eso. Ajá, pues cuando inicié este canal, pues yo estaba así como, no, no sé nada, no, 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 y así, y a cada ratito me saboteaba, y aunque quería iniciarlo hace muchos años, no me animé, y cuando lo inicié tenía un buen de miedo, pero ya lo hice, he estado aquí un año, he trabajado, tal vez no tanto, pero sí constantemente, y ajá, estoy muy orgullosa de mí, y ahora siento que resplandezco. Este canal me ha ayudado un montón de cosas, ahora me siento más confiada cuando hablo con la gente, me siento más como apta para socializar con otras personas. Este canal me ha traído muchos amigos nuevos, he conocido gente maravillosa, 313, Carla de Bruja de Letras, Avane, no sé, perdón si no los menciono a todos, pero he conocido muchas personas increíbles que también les gustan los libros. Gracias al canal he participado en lecturas conjuntas, me han invitado a canales de otros booktubers a leer, gracias a mi canal, una revista de un suplemento cultural me invitó a escribir para ellos, he tenido cosas muy chidas gracias a este canal, y pues no solo al canal, sino a mi trabajo, y pues está muy padre, ya voy a llorar, y eso, primero pues felicidades a mí. Y pues segundo, muchas gracias a todos los que me ven, a todos los que están aquí, yo sé quiénes son, o sea, siempre me escriben, y pues está muy chido que me escriban, ya voy a llorar. Pues, ajá, está muy chido que me escriban, y está muy muy padre cuando les recomiendo cosas, súper emocionada, y luego me dicen que ya lo leyeron, y que les encantó, y que les gusta que yo les recomiende libros, porque lo hago con mi corazón, voy a hacer una pausa. Está muy chido cuando hacen eso, cuando hacen caso a mis sugerencias, y cuando me cuentan cómo fue su experiencia leyendo los libros que yo les recomendé, es increíble que alguien me haga caso, me siento muy afortunada de tenerlos, y de que siempre estén viéndome, y compartiéndome lo que leen, y sus curiosidades, y pidiéndome consejos de lectura, pues está muy chido, los quiero mucho, los aprecio, y les doy las gracias por estar aquí. Esto no sería posible sin ustedes, y pues todo lo que hago últimamente es como pensando en qué les gustaría a ustedes ver, y qué me gustaría a mí compartir con ustedes, y que ustedes me compartan. Y ajá, eso son los agradecimientos, hoy quería hacer una dinámica de contarles 25 como datos literarios sobre mí. No los hice, no los escribí, pero los voy a decir aquí a ver si son 25, ¿va? El primer dato sería, estudié lengua y literatura hispánica, aunque mi carrera se divide en dos ramos, y yo era mejor en el ramo de la lingüística, aunque no me gusta, y siempre me fue muy mal en el ramo de la literatura. Bueno, no muy mal, pero me fue, o sea, no tan bien como en lingüística. Aprendí a leer a los tres años. Me enseñó mi mamá, y aunque mi mamá tiene dislexia y odia leer, ella me enseñó, es la mejor cosa que me ha regalado en mi vida, porque es mi pasión completa esto. A los diez años leí un pasaje de un libro de Marqués de Sade, que me dejó súper traumada. Si quieren saber más, coméntenme acá abajo. El primer libro grandote que leí fue Maldamores de Ángeles Mastretas, estaba como de ese tamaño, lo leí cuando iba en quinto de primaria, y fue el libro más grande que había leído, y me sentía como súper realizada y súper cool. La única saga que he leído en mi vida es la de Crepúsculo, la leí como en un mes, o sea, un libro por semana, y esa fue mi época brillante, donde leía muchas cosas. El nombre de usuario de mis redes sociales es Doncel del Mar, y es por un caballero de un libro de caballerías españolas del siglo XIV, que se llama El Amadís de Gaula. Son estas aventuras caballerescas de caballeros andantes con espadas y cosas así. Me gustó mucho y me gustó mucho la historia porque es como una especie de Moisés, él, para salvarlo, lo ponen en una cuna en el mar y así llega, y entonces cuando llega, la familia que lo recibe lo llama el Doncel del Mar, porque viene del mar. Doncel es el equivalente de Doncella. Así que mi usuario de las redes sociales es técnicamente un hombre masculino. Cuando iba en la primaria, gané el primer lugar en un concurso regional del niño escritor. En la preparatoria, gané un concurso de ensayo científico. En la secundaria, gané un concurso de oratoria. O sea, yo nací para las letras, amigos, ¿qué les digo? ¿Qué más? Ya no sé cuántos llevo. Mi libro favorito de todos los tiempos es El Guardian del Trescenteno. Un autor que no tengo ganas de leer para nada, porque sus libros me parece que están de la flojera total, perdón si los ofendo, es Stephen King. Él me cae muy bien, se me hace una persona muy cool, pero no me nace leer sus libros. Los primeros libros que compré con mi dinero, ganado por mí, por el sudor de mi frente, fueron El Guardian del Trescenteno y Sputnik, mi amor, de Murakami. Le voy a la América. Eso no es literario, pero ya no se me ocurre otra cosa. Casi no uso separador, siempre les doblo las esquinitas a los libros. También subrayo mis libros con lápiz y plumas de gel de punto fino negro. No me gusta hacerlo con marcatextos, porque se traspasa, pero siempre veo que los demás lo hacen y se me hace súper bonito. Pero yo todavía no cruzo esa frontera. Esa no sé si es como literaria, pero pues si no hubiera estudiado literatura, hubiera estudiado ciencias políticas y sociales. Así que sería su diputada. El libro que más miedo me ha dado en la historia de mis lecturas es El diario de Anna Frank. O sea, tuve pesadillas cuando lo intenté leer, ni siquiera lo terminé. Me aterran los nazis. Los personajes literarios con los que más me identifico son Holden, de El Guardian del Trescenteno, Emma Bovary, de Madame Bovary, y Gabriel Guía, de La Tumba. Son personajes un poco de fastos quizás, pero eso soy. Entre Tim Edward y Tim Jacob de Crepúsculo, yo era Tim Edward. Tan era Tim Edward que cuando mi novio me gustó, me gustó porque se parecía a Edward Cullen, según yo. Escribo poesía. Les dejo abajo el link a mi blog. Hace como un año que no escribo nada, pero escribo poesía. Y soy muy buena, según yo. Tengo como 40 libros sin leer. Aunque siempre digo que no me gusta comprar libros. Mi credencial de la Biblioteca Vasconcelos las tengo desde que tengo 17 años. O sea, hace casi muchos años. Mi perro se llama Becker. Y toda la gente siempre piensa que le puse Becker por Adolfo Becker, pero no. Se llama Becker por una película mexicana donde un gato negro mata gente. Mi perro es un perro blanco. Nunca he leído El Quijote y así me gradué de letras hispánicas. Pero sí lo voy a leer. Si pudiera revivir escritores, me gustaría hablar con Inés Arredondo porque siento que tenía una onda muy oscura y muy interesante. También me gustaría hablar, claro que con Rosario Castellanos. Y pues me gustaría cotorrear con Scott Fitzgerald. Se ve que se la pasaba chido. Quizás todos piensan que mi pasatiempo favorito es leer, pero mi pasatiempo favorito es dormir. Ya no se me ocurre nada más. Así que quién sabe cuántos datos literarios fueron, pero ajá. Hice esta dinámica por el cumpleaños de mi canal y para que me conocieran un poquito más, según yo. Muchas gracias a todos por ver y nuevamente muchas gracias por estar. Espero que sigan aquí otros añitos y que yo también siga aquí otros añitos. Y nada, gracias por ser El Aguante. Los quiero mucho. Bye. Chau. Chau. Chau.